¡Bienvenido a tu casa! Desde el temor que me ataban Renuncié a creer todas las mentiras Hoy mi posición asumo A mi situación le hablo Tú me has dado la autoridad ¡Vamos, declara! La palabra de Dios en mi voz ¡Dí conmigo! Todo va a cambiar Camino yendo de tu poder Me das la fe para profetizar ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? Profetizar No sé si viniste con tus pies para saltar en esta hora Avanzo hoy para ser lo que has declarado Espíritu, 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 creo en ti Pero siéndome tu poder Tú me das Me das la fe para profetizar Profetizar ¿Cuántos saltan en la presencia de Jesús en esta noche? ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? ¿Cuántos creían que es tiempo de profetizar? ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? Me das la fe para profetizar ¿Cuántos profetican en esta noche sus milagros? Profetizar Vamos a declararlo con todo lo que somos y tenemos Uno, dos, uno, dos, tres En esta hora Dios profetizamos tu vida sobre este lugar Declaramos que es año de curro, es año de ruego fijo Si no crees en tu vida, levanta un aplauso fuerte a Jesús en esta hora Él vive si es para Él de lo más fuerte Aleluya Levanta tu mano una vez más y di conmigo La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar Camino lleno de tu poder Me das la fe para La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar Camino lleno De tu poder Me das la fe para Profetizar 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya